Toda vez que el presidente Luis Abinader anuncia que va a asistir al debate presidencial o que está dispuesto a asistir al debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, pues se produjeron las réplicas de los candidatos presidenciales invitados. Leonel Fernández pues dice que sí va y Abel Martínez responde el domingo. Fue el sábado que dio la réplica a Leonel Fernández y domingo lo hace Abel Martínez. Pero Abel Martínez parece, Mario Herrera, que vio la quinta pata. ¿Por qué vio la quinta pata? Porque aquí en primicia, en exclusiva, tenemos que darnos el bombo, porque fue el primer medio donde usted lo vio, revelamos que el presidente Luis Abinader y sus asesores políticos, sobre todo de estrategia y encabezado muy probablemente por Mauricio de Benguechea, puso como condición para ANGE, para asistir al debate, pues que solamente se invitara a Leonel Fernández y Abel Martínez. ¿Por qué? Son los partidos que obtuvieron a partir de un 5% de la mayoría en las elecciones pasadas del año 2020. Entonces eso le favorecía muchísimo al presidente, pues tendría un escenario dialéctico controlado. No tendría el peligro de tener francotiradores importantes, como Roque Espaillat, que le ha dado durísimo con temas de corrupción de este gobierno, pero también con gente como Carlos Peña, que le da duro, no solamente con casos de corrupción, sino temas que tienen que ver mucho y que, digamos, que levanta el fervor conservador que tiene una gran mayoría del pueblo dominicano. Así como quizás algo que le pueda tirar incómodo también desde el sector más progresista Virginia Antares, aunque un poco más, digamos, más soft, más suave. Y Abel Martínez inteligentemente dice lo siguiente. Yo acepto ir al debate, claro que sí, a proponer mi plan de gobierno y todo eso, y a debatir mis ideas frente a mis candidatos pares, pero que vaya también, deberían invitar también a los que se quedaron, a esa oposición más pequeña, pero que al estar fuera de la cosa pública, al no haber participado o haber participado hace mucho tiempo y correrse de ahí, como en el caso de Carlos Peña, que es un ex-PLDista, pues les da cancha para armar bien su estrategia y darle muy duro a el presidente Luis Abinader Corona. Pero también, de alguna manera, le permite a Abel Martínez correrse un poco o correrse mucho de ser el eslabón más débil en el debate y que Luis Abinader y Leonel Fernández generen muchísimo ruido. Algo así, pero con tintes un tanto diferentes, pero creo que con fines similares, pasó con Guillermo Moreno en el debate de los senadores del Distrito Nacional, de los candidatos a senadores. ¿Por qué? Se esperaba un Guillermo Moreno fuerte que confrontara directamente con Omar Fernández para llegar así a su padre, a través del hijo de Midian, llegar a su padre, pero lo que sorprendió más a la gente es que Guillermo Moreno prefirió correrse tanto que pasó casi desapercibido y el escenario de batalla quedó entonces entre Vinicito Castillo y Omar Fernández. Algo así. Pero, Mario Herrera, yo quiero que tú amplifiques un poco más qué se puede mover en torno a esta decisión de Abel Martínez, que ve la quinta pata. Sí, mira, tú, Abel, para mí, con este llamamiento que le hizo a Ángel de incluir a los demás candidatos presidenciales, para mí lanzó un anzuelo a esos partidos de oposición que van independientes y que no se han unido en torno a un candidato de la oposición para enfrentar al gobierno. Ustedes saben, o sea, tú sabes que el partido de gobierno tiene la mayor cantidad de número de partidos pequeños, lo cual es normal. Esos partidos pequeños, bisagra, siempre están en el partido de poder, están con el gobierno, la forma de sobrevivir. Ahora, los partidos que usualmente están en la oposición se unifican alrededor de una candidatura que proyecte. Y Abel ha sido el candidato que está solo con el PND, que es el segundo partido más importante del país, pero que usualmente va aliado con otros partidos pequeños. Quien sí está aliado con varios partidos pequeños es Leonel Fernández, no así el PLD. Yo pienso que Abel, astutamente, y aquí puede ser él o él en conjunto con Danilo, lanzaron un anzuelo a los partidos de oposición. Miren, ustedes ven que ni Leonel ni Luis, a ustedes les interesa, o darle participación. El único partido que sí apuesta a la diversidad y que se incluya es el PLD. Y producto de que entonces se vislumbra una candidatura del PLD sola, que necesita partidos aliados, por lo menos por la casilla, por el empoderamiento, Abel está aprovechando el escenario de Ángel para justificar una dosificación hacia esa oposición para que se articule eventualmente alrededor de él. Y esto es inteligente porque si no da con que se haga una especie de acuerdo en primera vuelta, estratégicamente, en un posicionamiento de Abel, donde ya se demostró, el PLD demostró que independientemente de lo que dicen las encuestas, es el segundo partido más importante del país. Porque según las encuestas, uno lo que esperaba en la municipal era que luego del PRM arrasara, el segundo partido más importante iba a ser la fuerza del pueblo, según la proyección de las encuestas. Y Danilo y el PLD dijo, bueno, la verdadera encuesta son las elecciones. Y lo demostró en la municipal. Sacó más votos que la fuerza del pueblo. Entonces, Abel aportando a eso, a que si se va a una segunda vuelta y Luis no gana en primera vuelta, el PLD quede mejor posicionado que la fuerza del pueblo. Y siendo así, para poder articular una fuerza que realmente le comprita a Luis en una segunda vuelta, él necesita asegurarse desde ahora de que esa oposición masivamente se iría en favor del candidato de la oposición. Y no que se quedaría neutra o que se sumen al gobierno. Porque tú no estás absorto de eso. En una eventual segunda vuelta, el gobierno tiene 20 partidos aliados, no gana en primera vuelta, fácilmente esos partidos que están ahora haciendo oposición podrían en 2, 3, 4, legitimar al candidato del gobierno. ¿Qué hace Abel ahora? No. Vamos a lanzarles el anzuelo, pelear por ellos. Ellos van a ver que lo único que está batallando por esa diversidad para ser inclusivo es el PLD y el candidato del PLD. Él puede agenciarse el apoyo inclusive ahora, inmediatamente, de esos partidos. Dice, bueno, no nos dejaron participar. Nos está cerrando la puerta el gobierno y los empresarios. El único que nos está dando vigencia es Abel, porque a nosotros nos convendría un Abel presidente. Eso es lo que puede decir ese partido de oposición, porque Abel es más inclusivo. Nosotros podemos hacerle oposición sin el riesgo de que nos apabulle desde el Estado. Entonces, ese anzuelo que le lanza Abel ahora es para asegurar eso. No se sorprendan si, a partir de que pase el debate, ustedes ven una alianza más cercana de eso, o un acercamiento de esos partidos de oposición que no están alianos a ninguno, acercándose al candidato del PLD, llegando a una especie de acuerdo en primera vuelta. Y Abel asegurándose, ¿verdad?, ser el contendor de Luis Real, quedando en un segundo lugar en una eventual segunda vuelta, para luego batallar con él y asumir la oposición. Porque yo te voy a decir algo. Esos partidos pequeños de oposición y de oposición pesan. Pesan en el sentido de que, mira como Leonel Fernández, que es un veterano políticamente hablando, está pidiendo la presidencia, pero de una vez, con Peñaguaba, se aseguró de hacer una coalición de partidos. Leonel tiene dos o tres partiditos alrededor del... Eso vislumbra, o véndese afuera hacia la sociedad civil y hacia el empresariado, de que hay una unificación de criterio en la oposición de que Leonel es la vía alternativa. Es lo que está vendiendo Leonel. Y Abel quiere meterse en esa onda. Y por eso lanza el anzuelo. Y para mí eso es inteligente, porque si el debate pasa neutro, que es lo que yo percibo, que el debate se va a mantener dentro de los parámetros de lo políticamente correcto. Ahí tú no vas a ver, yo auguro que ahí tú no vas a ver que se van a sacar de contexto. No hay forma de ver. Yo no veo ahí a un Leonel o a un Abel atacando al presidente Abinader que explique por qué su fortuna creció de un millón a 74 millones de dólares, que por qué está en paraísos fiscales, que por qué no están en la situación jurada de bienes a esas empresas for sure. Yo no lo veo preguntándole eso al presidente. Yo no veo a Luis recriminándole a Leonel por Quirino, por tal... Lo financiamiento de Fungló, de... Tú me entiendes. Yo no veo a un Abel, el mismo Abel, quizá Abel, y tampoco lo veo preguntándole qué piensa. No, que nosotros somos un partido de ataque, que no aceptamos el narco como ustedes que tenían a tantos legisladores. Yo no lo veo eso. Me sorprendería si lo veo. Porque ahí se van a ceñir a los parámetros que produjo Ángel. ¿Verdad? Y Ángel también se va a aportar con políticamente correcto porque esas empresas for sure las usan los ricos y los empresarios. Y son jóvenes empresarios que tienen que tener esas empresas for sure. ¿Tú me entiendes? O sea, ahí se va a manejar eso políticamente correcto. Y eso va a ser básicamente algo para la historia. O sea, debatieron los presidentes por primera vez los candidatos presidenciales y todo se va a manejar dentro del criterio de... ¿Qué usted va a hacer con la educación? Ah, mi propuesta es esta. Leónel, ah, la mía es esta. Ya. Y con la inseguridad. Ah, mi propuesta es esta. Ah, pero ha fracasado la política. Sí, lo que pasa es que no vamos a hacer en cuatro años lo que ustedes nos hicieron en 20. Por ahí se va a ver. Se van a atacar entre ellos los políticos. Pero no van a meterse a los hondos. Yo no lo veo eso. Entonces, ¿cómo tú capitalizas eso? Porque, por un lado, Luis lo tiene asegurado, capitalizado, porque es el presidente de la República. Desde que el debate suceda, él va a tener 9 mil millones de razones por las cuales se van a posicionar los pedazos o los scripts donde él quede bien. La batería de comunicacional. Leónel Fernández, por lo más que tú lo quieras buscar vuelta, difícilmente lo hagan quedar mal en un debate. ¿Por qué? No, pues de oratoria que tiene el profesor. Claro, un experto comunicacional y tiene experiencia de tres años en el debate. Entonces, a quien tú ves que podría, aunque tiene muchos presidentes del Estado también, quizá estar de ventaja a ver. Porque las encuestas no lo dan en segundo lugar. Porque no ha sido presidente de la República. Entonces, ahí se van a jugar los tres el tema del poder económico que vayan a invertir el empresariado. Vamos a presentárnosle al empresariado a ver qué ellos ven. Y según mi desempeño y mis posibilidades, entonces el empresariado me va a financiar. Entonces, ¿cómo tú ganas en una situación tan desventajosa como la de Abel? Abel dio el primer paso. Vamos a incluirlo a todos. Porque ahí yo me aseguro que si yo no puedo venir a remeter en contra del presidente con esos temas que yo te acabo de mencionar, porque entonces el empresariado me va a retirar el apoyo. Lo va a hacer Roque Payá. Roque le da Payá. Lo va a hacer Roque Payá. Lo va a hacer Carlos Peña. ¿Tú me entiendes? O sea, y esa movida de Abel, genial. Porque si él presiona con eso y lo incluyen, ya dio un paso ganador. Y si no los incluye, entonces ya él dio un paso de aventaja, de avance, en cercanía con esos partidos de oposición. O sea, que eso estuvo genial de Abel. Claro, y de acuerdo a la información que obtuvimos, ¿no? Ese viernes en la noche, el pasado viernes en la noche, estaría echando por tierra esa petición que hizo Luisa Binader. Lo emplaza, lo obliga, ¿verdad? Porque es un presidente hiper-mega-democrático a tener que aceptar esas condiciones, entonces. Porque ya es uno de los tres candidatos que está diciendo eso. ¿Quién sabe? Ya hay una, digamos una, creo que una comunicación o una, me parece que una locución inclusive de Virginia Antares, la candidata a adopción democrática, diciendo, diablo, ustedes son jóvenes, dejaron fuera a una persona joven, joven empresario, dejaron fuera a una mujer joven y a una mujer. Entonces, ya Ángel está recibiendo. Sí, que es un error para mí ella de eso, decir eso. Sí, sí, claro, porque ya, o sea, ya no se trata del tema de una mujer. Ustedes son jóvenes. Ustedes son jóvenes y dejaron a un candidato joven. Y dejaron a un candidato joven. Dejado ahí. Exacto, ahí, pero ya no nos victimicemos por esa parte, no es necesario. Y María es primera no presidenta. Claro, entonces. O sea, ella pide a ser presidente porque es mujer. Claro, ahí no, ahí no, estuvo fuera de lugar. Sí, sí, fue un error. Entonces, fue un error. Pero, pero ya ahí Ángel está recibiendo el ataque de diversos frentes debido a esa, debido a esa petición del presidente que ha tenido que guardarse. Tú sabías que ser estratégico. Ahí dijo, creo que fue Yayo Sanlobatón. Fue Yayo, Yayo Virgilio, uno de ellos lo dijo. Fue Yayo lo que fue que dijo. Dijo, mira, el debate de Ángel ya va, para que tú veas al presidente, sabes, luego está el presidente. Y aunque el debate va a ser dos contra uno, el presidente tiene la interesa de que vaya a ese debate. Si digo, bueno, prácticamente desde la oposición debió ser así. O sea, a mí no me sorprendería que hagan el guantú. Leónel y Abel deberían hacerlo. Si no lo hacen, tampoco me sorprendería por el tema de los egos. Ahora bien, ¿cómo yo me doy cuenta de que sí están dispuestos a ponerse la difícil al presidente de verdad? Y no van a ir políticamente con algo preaceptado de que no, se van a manejar. Porque eso de Ángel no de ahora, y eso ha estado en negociación. No, Ángel tiene mucho tiempo en eso. Sí, pero ha estado en negociación en un consenso con los candidatos, con los partidos, hablando constantemente con el presidente de cómo se va a hacer, qué se va a hacer, qué se va a preguntar, todo está cuadrado. Ahí va todo el mundo enchivado. Ahí no van a hablar fuera de lugar ninguno. Ahora, ¿cómo usted da cuenta? Quizás a quien desafinó un poquito fue Abel cuando dijo eso. Ojo, y porque tiene una posición de desventaja en ese debate. Ahora bien, vamos a ver lo que dice Leónel Fernández. Porque aquí lo táctico sería que Leónel diga lo mismo. Que le pregunte, que vayan así, la prensa. Presidente, presidente, mírame, ¿qué usted opina de la opinión de Abel? Claro, lo está forzando, está forzando Abel a Leónel a que se haga consola con su partidos. Y yo pienso que estarían de acuerdo conmigo el presidente Luis Abinadere y el ex presidente Fernández, en que se incluyan a los demás partidos. Debió dejarles una contraria. Dejáles. O ahora debería, tácticamente, el PLD, atención PLDista, que ustedes se dan estratégico y están ahí mamoneando, manden de su coro, de una gente que ustedes tengan acceso, de la prensa, que aborden al doctor Leónel Fernández. Y le pregunten, Fernando, doctor Fernández, ¿qué usted piensa de lo que dijo Abel Martínez? Que deberían incluir a los demás candidatos presidenciales. Para que se la juegue, Leónel. Y diga que no, o que diga que sí. Que diga que sí. Y lo propio, el presidente de la República. No, porque mira, el presidente puede mantenerse neutral ante el caso. Él dice, yo, no, oye, oye esto, oye, porque se mantendría neutral. No, yo me atengo a las condiciones de Ángel. No, eso dirían los dos. Pero si dicen eso. No, no, digo, Abinader podría decir eso. Esa sería su salida. Y yo creo que esa sería una salida. No, sería mal. Yo me atengo a las condiciones de Ángel. No tengo problema a lo que Ángel decida. Es que es el que se ha vendido más demócrata y más abierto. Inclusive, el video que él hizo el presidente fue abrocándose, diciendo, no, yo he sido de lo que más, por el debate, por la democracia. Yo tengo una posición ventajosa. Que la encuesta me da encarador. No necesito el debate. Sin embargo, voy a ir para asentar un precedente de inclusión. Él no puede decir, yo me atengo a Ángel ahora. A sentar un precedente. No, él tiene que decir lo que yo estoy de acuerdo. Es verdad. A sentar un precedente, como tú dijiste hace un ratito, controlado, papá. Entonces, Leonel Fernández, para mí el que está en peligro ahora mismo es Leonel Fernández, porque él tiene que decir, tiene que reafirmar lo mismo de Abel. Porque en caso sería, ¿tú sabes qué significaría eso? Que Leonel también es parte de este juego que ha armado el presidente Abinader y está siendo beneficiado de un debate arreglado. Porque no se va a tocar su pasado, que tiene cosas, que tiene amplios esqueletos en su clóset. Su pasado como gobernante. Tanto el presidente de la República como el expresidente Fernández son los que tienen tasas de rechazo más altas. Y es obvio, porque fueron presidentes. Entonces, tú dices, bueno, ¿quién le saca beneficio del debate? El presidente no puede reunirle porque él ha abocado por el debate desde un principio. ¿Verdad? Y ya aceptó. Leonel Fernández puede lucirse, le hay que dar bien. Entonces, el one-two aquí, y ojo aquí, porque todo es posible, dentro de la vía del señor todo es posible. El one-two, nueva vez, aquí podrían estar haciéndosela. El presidente Luis Abinader y el presidente Fernández. ¿Para qué? No te estoy diciendo. Uno neutral y el otro que diga, bueno, no. No, no, el pichamel a la huevita. Recuerda, recuerda que Leonel Fernández fue aliado del PRM en el 20. Sí, claro. ¿Y cuál fue el acuerdo para atrás? Oficial y tácito, las dos cosas. Exactamente, y oficioso. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, un pago real para atrás a Leonel Fernández? Aquí no está en el gobierno, porque no tiene una gente nombrada en ningún ministerio, en ningún sitio. Coño, ahora, o sea, el acuerdo para mí evidente fue, no, yo voy a hacer esto, tú le vas a dar el PLD y yo absorbo el PLD. Y me he consolidado, me he convierto yo en el líder de la oposición. Y yo, desde la oposición, convierto en la oposición, te dejo tu camino tranquilo hacia el gobierno. Eso es lo que se ha dicho en todas las partes, ¿verdad? Ahora bien, en este debate, ¿cómo podrían transarse para las dos que da bien? Bueno, tú te lo aducen en tu debate, yo me alucro en mi debate, lo hacemos controlado aquí, tú no me mencionas a varias raras, yo tampoco, y tercerizamos a Abel. Y eso a ti te conviene, Leonel, porque tú vas a quedar bien en el debate, yo voy a quedar bien en el debate, Abel queda mal, y tú te aseguras que tú seas el candidato más votado en la primera elección. ¿Y eso fue lo que leyó Abel? ¿O leyó Danilo, no sé? ¿Lo leyó? Uno de ellos lo leyó. Uno de ellos, entonces yo digo, pero conchale, aquí se brinda la oportunidad real para hacerse igual tú ellos, Leonel y Abel, porque al final, sea Pato o Gallareta, se necesitan. Porque después que pase, que el presidente gane y se reelija, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la oposición con el BND? Se necesitan, y son ambas dirigencias. Porque si esto se prolonga hasta el 2028, ¿qué pasa en el 28? Que el PRM va a seguir pisado. Entonces tú tienes que tener un punto de inflexión como estrategia opositora. Porque tu militancia, tu dirigencia, no te va a comer el cuento de, no, pasó, llovió para arriba, vamos a trabajar, esta vez sí vamos a trabajar. Entonces tú mandas a la militancia a matarse en una contienda que tú sabes que está perdida, porque tú la estás dando por perdida. O sea, en algún momento tú vas a tener una subregulación de sargentos, como dicen, ¿verdad? Se te van a suprimir a los sargentos y te van a dar ese partido vacío. Ahora, aquí la movida de Abel para mí es genial. Con eso que está haciendo, de hacer el llamado de que integren a los demás candidatos, es una movida inteligentísima. Si Lionel se suma a eso, para mí sería inteligente. ¿Por qué? Porque sería un ramo de olivo, después de haber elegido a Ingrid como vicepresidenta, que fue una agresión, ¿verdad? Un ramo de olivo, no necesariamente con Danilo, sino con la dirigencia peledeísta, para que en un eventual segunda vuelta, si se da, se pueda realmente unificar la oposición para combatir al gobierno. Porque si no, y si Luis impone y gana en primera vuelta, como dicen las encuestas, esto se va a replicar hasta el 2028. Así mismo. Entonces ahí estamos hablando de la dictadura perfecta, como aquella del PRI, que gobernó por 70 años en México. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo. ¡Gracias!